Bien, nosotros este tema de asesores es un tema que nos ocupa y nos preocupa bastante. El día, en la semana pasada, hemos recibido aquel pedido que hicimos y que no pudo ser tratado por no obtener los votos necesarios, el pedido sobre el contrato del señor Yagrosky en SAPEM. En realidad, vinieron a traerlo en forma personal, el gerente y el presidente de la SAPEM, acto y hecho que nosotros agradecemos, pero lo gentil no quita lo valiente y, bueno, queremos manifestar que, si bien agradecemos el hecho, nos resulta difícil entender el porqué de la no formalidad de los actos, ¿no es cierto? Entonces, hoy nuevamente volvemos a la carga con el tema y hicimos una minuta pidiendo al Departamento Ejecutivo que remita bimestralmente un informe con los resultados de los estudios realizados por los asesores contratados. Pedimos también un estudio sobre las capacidades, habilidades, experiencias y antecedentes de los trabajadores municipales. Entendemos que valorar las capacidades y las habilidades de las personas que son de carrera, que trabajan en la municipalidad, es darle un salto de calidad y darles un sentido de pertenencia a su trabajo. También pedimos que la página de Modernización y Gobierno Abierto se publique un listado de asesores, independientemente de cómo aparecen como proveedores. En el ítem proveedores es muy difícil destacarlos y encontrarlos, necesitamos que sea más evidente y más transparente. Y por otra parte, una vez agotado la instancia de encontrar en el personal municipal esa necesidad de asesoría o de encargarse de algún área, necesitamos también que se firmen o busquen convenios con colegios de profesionales, con las universidades, buscar esas habilidades sin necesidad de salir a buscar esos asesores externos fuera del ámbito de Bahía Blanca.